Recibimos acá en nuestro Z, el ex magistrado miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Melkis Antigua, quien viene hasta nosotros como en apoyo a la candidatura a alcalde del Partido Revolucionario Moderno, es decir, al candidato Alex Díaz, que se presenta por ese partido a la alcaldía de esta ciudad. Melkis, buenos días. Buenos días, gracias por darme la oportunidad. Nos vemos en otro escenario. En el programa de mañana, a Gerjan, Carolina y Francis, me siento entre familia. Así es, bien. Otra familia de abogados. Así es. Muy bien, ¿por qué Alex? Alex... Escúchame un momentito, te lo pregunto porque tú acabas de salir, tú acabas de salir de un litoral en términos laborales, profesionalmente hablando, y viene a la política e inmediatamente decide por un candidato. ¿Por qué esa decisión? Perdón, antes de que usted me dice, sería bueno, no, no, porque es que es bueno que ustedes conocen bien la impronta del magistrado y que tal vez gente que no es del ámbito tanto del derecho, pues conozcan de los años de experiencia y de la labor ejercida. Sí, como una breve introducción de la calidad. Muy bien, muy bien. El doctor José Rosa, que estuvo alaíto desde el parque. El magistrado Merck Antigua era miembro de la Policía Nacional, tuvo un rango importante, no recuerdo hasta dónde llegaba. Segundo teniente. Segundo teniente. Estando ahí, estando en esa actividad policial, estudió derechos, se hizo abogado y decidió por la carrera judicial. O sea, la mayoría de la gente de los cuerpos castrense y de la policía que se gradúan quieren dirigir el área jurídica, ¿verdad? Correcto. Pero Merck se decide por la justicia o asume la posición de juez de la corte de apelación, que en ese tiempo era de jurisdicción completa. Y luego, cuando se dividen en Cámara, Cámara Civil, Cámara Laboral y Cámara Penal, entonces se queda en lo penal porque básicamente era su especialidad. Producto de su trabajo policial, luego producto de sus estudios, el área penal era que más le encajaba en esa posición. Y aquí lo tenemos hoy, ya fuera de la justicia, en nuestro programa, informándonos que está pensionado. Sí. Eso es muy importante, no fuera de la justicia. Sí, porque no ha sido despachado. Salimos por la puerta grande. No, no, claro, claro. 38 años de ejercicio de esa labor y ya está pensionado. Debe disfrutar los días de su vida y está entonces incursionando en la política. En alguna actividad, en alguna actividad. Excelente. Sí. Adelante con la pregunta. Bien, pues Ale, primero reiterarle las gracias a ustedes por darme la oportunidad. Saludo al pueblo franco macorizano y, cómo no, al pueblo dominicano. Sí. Ale, porque Ale tiene la experiencia, está de más decirlo, es una persona que a mí mismo me ha sorprendido. Se ha preparado intelectualmente, como ustedes sabrán, se hizo abogado, es administrativista, hizo carrera de administración pública y está cursando también, sigue en ordenamiento territorial y es una persona, además, que quizás ustedes no lo saben, vivió en Estados Unidos. Trae esa experiencia al cabildo aquí y de vivir en Estados Unidos. Porque saben ustedes que allá, hasta lo más sencillo, es una rampa para las personas que no puedan subir a un escalón. Las hay. Y Ale tiene todo ese conocimiento. Pero además está estudiando administración pública y hizo un buen trabajo en el cabildo. Remozamiento de cañada, también empalme de cañada, remozamiento de cancha, que como ustedes bien lo saben, cancha de baloncesto, basquetbol. Tenemos la certeza de que además es una persona muy honesta y que se está preparando cada día más, que va a ser un buen trabajo en el ayuntamiento municipal de aquí. De eso no hay duda. Entonces, por eso lo estamos trabajando y más, porque yo estoy incursionando en el partido, he vuelto al partido, que nunca he votado por otro que no sea este partido. Fui dirigente en Villarriba de la Comisión Política del partido, antes de ser juez, pero eso no me llevó quizás a ser juez, sino que lo que dijo Amado, yo trabajé mucho en la policía y para suerte, cuando me evalué para juez, las preguntas que me hicieron fueron de derecho penal. Que todo, eso yo siempre he entendido, en la universidad me fue bien, nunca hubo una discusión. Ese era su fuerte. Ese era mi fuerte, nunca hubo una discusión. Le digo, Carolina, que están así, y discúlpeme, quizás me atienda mucho. Una vez nos puso María Altagracia Rosario una práctica de conformar un tribunal en la universidad, a mí me tocó ser fiscal, y nos pasó un expediente, y la sorpresa es que ese expediente lo había instrumentado yo, porque fue mucho tiempo, todos los casos criminales que sucedían aquí en la provincia, porque ahora hay escribiente para cada falsificación, investigación, discrim, tiene su escribiente. Antes un escribiente, yo como escribiente de homicidio tenía que hacer todos los expedientes de robo, de narcóticos. Pasaron mucha gente por mi mano, y tenía que interrogar todo eso. Pues, en conclusión, Alex Díaz, ese candidato de nuestro partido, del que yo siempre he incursionado, como le dije, déjenme decirles, que en el 74, que Amado estaba también por ahí, ya yo estaba listo para votar por el PRD, pero en esa ocasión el PRD se actuó porque preveía un fraude. No era fácil en esa ocasión. Entonces, no pude votar. Luego, en el 74, luego ingreso a la policía, pero desde que salgo de la policía, por mi propia solicitud, de una vez empiezo a incursionar en política, llegando a ser de la comisión política del partido en Villarriba. Y también, yo era de la seguridad de Peña, andábamos, ese era un caballo, caminando, todas las calles de San Francisco cuando él venía aquí. Es decir, que Alex es nuestro, es el candidato del PRM, y a él hay que apoyarlo, y mucha base que hay para apoyarlo. Es un candidato muy fácil de vender por la gestión que hizo y por la preparación. Ese es el fuerte, como usted mencionó esa palabra, de la preparación. Ese me ha sorprendido a mí. Distinguido, con relación a la situación interna del PRM, en torno al candidato alcalde, Alex Díaz, ¿cuál es la realidad? ¿Están coleccionados, están apoyando? Monolíticamente, el partido está integrado, apoyando a Alex Díaz, y muestra de ello es que usted pudo ver que el lunes, hoy hace ocho días, vino nuestro presidente, el que está ahí, el que sigue, Luis Rodolfo Abinader Corona, vino y le dio ese espaldarazo, esa mano amiga, como a su pupilo, Alex, que por demás, tiene buenas relaciones, Alex y el presidente Luis Abinader. Parece que es contradictorio, porque darle un espaldarazo a alguien es apoyarlo y empujarlo. Pero, según dicen ustedes, en el PRM, Alex tiene 62% de las preferencias electorales, lo que significa que definitivamente no necesita ese espaldarazo. Entonces, ¿cómo qué contradictorio decir o entender que la presencia del presidente aquí fue un espaldarazo, y al mismo tiempo decir que Alex Díaz tiene un 60 y pico? Porque no es necesario. Lo está haciendo, y eso es natural, eso es muy obvio, que el presidente de la república, con todo su poder como presidente, ¿verdad? Sí. Él nada más no lo está haciendo con Alex. Está recorriendo el país entero, apoyando a su candidato. Sobre todo en el templo. Es obvio, es obvio, es obvio. No creo que sea así, amado. No, no, es una cuestión de percepción tuya y mía, que totalmente diferentes van a ser, estoy seguro. Distinguido, partiendo de la realidad que se está viviendo en San Francisco de Macorís, hoy estamos a, faltan 13 días para el proceso electoral. Correcto. En estos días que faltan, dos semanas y un día. Tú dices para la campaña. Para las elecciones. Trece días. Trece días. Sí. Para las elecciones. Sí. ¿Qué visualiza usted a modo general en San Francisco de Macorís con el proceso electoral? Bueno, mira. El ánimo de la gente, los candidatos, los PRMistas, usted lógicamente viene a hablar del PRM. Sí, yéndonos puntualmente y volviendo a la candidatura de Ale. Sabe que él va a presentar su programa de gobierno ahora en la Universidad Nordestana, en la sociedad franco-macorizana, en varios sectores. ¿Qué día es? Usted tiene los datos. Me parece que es el próximo viernes. Ok, vamos a ver igual para presentarlo. Sí, entonces, no la percepción que hay en la sociedad es que Ale, Ale, Díaz, que goza de mayoría, de la más popularidad que hay para alcalde. Amado. Debería dejarme eso a mí que vengo aquí todos los días. No, no, pero eso es un maestro. Es un maestro. No, no, gracias. Él fue que estaba buscando un video. Entonces, déjenme decir que su contrincante es una mujer muy atractiva, de buena personalidad, en verdad. Si ella estuviera en nuestro partido, yo a ciega votara por ella, pero que el partido, desafortunadamente, no le ayuda a ella. Ok. Bien. Yo vi por ahí que hay que rescatar la alianza por el rescate. Se están matando a nivel nacional. Bueno, dijo el propio líder de uno de esos rescatadores. Dijo Danilo. Dijo Danilo, que es una alianza rara. Y parece ser que han engañado a Leonel Fernández, mi dileito amigo. Pero fíjate. Sí, pero no hay discusión de que Leonel sería el candidato a encabezarlo. Danilo no dijo eso. No, no, porque Danilo lo está diciendo antes de las elecciones. Eso es como la canción, ni tú ni yo. No, eso es lo correcto. Él tiene que decir, mi candidato es el que va a presidir. Igual que Miguel Vargas. Miguel Vargas dice que va a ser presidente. Es una cuestión por lo de Miguel Vargas. Pero es una alianza rara. Vamos a la pregunta, por favor. En qué vas a parar eso. Vamos a la pregunta, por favor. Adelante. Mercky. Mercky. Entrometiéndome en lo de ustedes. Claro. No, porque usted está aquí que estamos... Parece que Danilo ha puesto a Domínguez Brito ahí también para que cualquier Abel, para mantener eso, el partido, la concentración del partido. Que Abel no pueda negociar. Sí, es que no, que Abel no conectó. A ver, se esperaba otra cosa y no conectó y por tanto tiene que saber que el que no conecta no llega. Ya como ciudadano y poniendo en claro la etapa en que estamos viviendo, ¿se puede entregar la alcaldía a cualquier persona solamente por qué bonito, qué es atractivo, qué es esto? ¿O se debe de tener en principio la experiencia y la visión de lo que se hace en el cabildo? No, obviamente que no se le puede entregar el cabildo a una persona que no tenga experiencia ni capacidad para... Esto es un asunto muy serio. Es los ciudadanos de un municipio que necesitan de la limpieza de su ciudad y del desarrollo, del progreso. Y por tanto se necesita de una persona que tenga cierta experiencia y preparación, no solo la experiencia. Y que esté dispuesto, además de que sea una persona honesta y esté dispuesto que le duela a su municipio, a su ciudadano, como precisamente es el señor Alex Díaz, que se preocupa cada día más por el bienestar de los ciudadanos franco-macorizano. Bueno, pues, le agradezco. Al final quiero un mensaje, porque ya esa musiquita señala que la entrevista está ya en la fase final. Pero no quiero que te vayas de acá sin que nos dé un mensaje sobre lo que viniste a exponer, es decir, la candidatura de Alex Díaz. Y su apoyo. Dime. Y su apoyo al proyecto. Sí, gracias. Primero decir que estamos aquí no en busca de un carguito, sino mal hiciera yo que con todo este tiempo libre me quedara en mi casa comiendo. Ok, muy bien. Una gente que le gusta caminar y el deporte. Es decir, que para mí ha sido un aliciente volver a mi partido, porque no me he vuelto. Y el mensaje final es al pueblo franco-macorizano, a nuestro pueblo, que tenemos la certeza de que Alex Díaz va a ser un buen gobierno municipal. Ojalá y así sea, por el beneficio de todos. Amén. Cómo no, gracias, gracias al licenciado Melquín Antigua. Doctor. Doctor Melquín Antigua. Como usted, graduado también. Por ver su intervención en el partido. En el programa. En el programa.